¡Suscríbete! 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 ¡Mi zorra idea! Acercándose la funa viene ya Para borrar el video aún hay tiempo ¡Ay! ¡Salvaje, ¿no? Si Pepe el pollo y el cubito azul Se agarraran a falo para ver gazos ¿Quién ganaría? El futuro es tan brillante Que no necesito ojos para verlo Pero claro, si Harry Potter hubiese sido hecho Con tres días y con el pe... ¡Flint loco! ¡Flint loco! ¡Flint loco! ¡Flint loco! ¿The Last of Us? ¿The Last of Us? ¿Qué mierda? ¡Optimus! ¡Nadie jugó sus juegos! ¡Bruh! ¡Flint loco! ¡Pingui próstata! ¡Sepsu! ¡Flint loco! ¡Flint loco! ¡Flint loco! Y terminan cummiendo un empleado ¡Flint loco! ¡Flint loco! ¡Flint loco! ¡Flint loco! Por algo se llama Angry Birds Si no Happy Wheels Oye! Soy un auto No, no eres un auto. Ok, pues me cojo un auto para demostrarte que sí lo soy. No escaparás de la mejor alfa de la historia. Son preguntas que no abandonan mi cabeza. Como que literalmente aplicaron el hechizo de Doctor Strange y nadie se acuerda de ellos, creando una inconsistencia a tan... Ok, tal vez no era el... Él, 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 él. Literalmente hicieron que este ciervo conchetumare se supere más y más en cada película. Básicamente esto es Romeo y Julieta, pero sí la parte divertida. Danza Racismo Fotografía Estafas Si alguno de ustedes, lobos, lastimó a mi hija, personalmente, le voy a arrancar los ojos y se los meteré por el pescueso para que vean mis zapas a mí en la ventana. ¡Les veo todo el chamorro desde aquí! Esa parte de ellos la admiro mucho. ¿Yo? Hubo una escena. Hombre, hoy revivió el cine. Deje de llamarme, por favor. Güey, ya es la segunda vez que vio esta referencia enferma, güey. Y yo le dije, come pan con hielo. ¿Cómo están saludando? Hijo y hijo. El pájaro chistoso tiene razón, sólo el sexo puede salvarnos. ¡Basta! No me van a parecer atractivos. ¡Dejen de intentarlo! ¿Para qué deje de llover? Quiero ser... La weá parte literalmente con un da... ¿Qué mejor que eso? ¿Dónde lo abordan? Miren esto. No, para. Mejor no pares. Tú lo pediste. Soy un kelte, güey. La intención era que repobláramos. ¡Chactula! Y se mordisquean a surir. Oye, ¿y qué desayunaste hoy? ¿Yogur con cebolla?